Los problemas para la coalición gubernamental continúan y un mes después de la formación del segundo gobierno de Sagasta, el que se formó tras las anteriores elecciones, este cae tras el descubrimiento del desviamiento de dos millones de reales del Ministerio de Marina al de Gobernación, para posteriormente desaparecer, probablemente al ser usados para los sobornos de las elecciones anteriores. Sagasta se somete a una moción de confianza por este escándalo y la pierde, sería sustituido por el conservador Serrano. Mientras todo esto ocurría, los carlistas deciden abandonar la vía electoral, tras el fraude de las elecciones anteriores, y retoman la vía armada, comenzando la Tercera Guerra Carlista en el norte de España, que se sumaba a la guerra que estaba ocurriendo en Cuba desde 1868. Además, Zorrilla anuncia en las Cortes que llevaría a cabo una oposición leal y que buscaría que se agotara la legislatura para darle estabilidad a España. La mayoría de su partido se opone a esto y Zorrilla, viéndose aislado, decide abandonar su escaño y retirarse, siendo sustituido por el antiguo cimbrio Cristino Martos, como líder del Partido Demócrata Radical. En cuanto al gobierno de Serrano, éste caería tres semanas después de su creación. Todo comienza con la inclusión de un alfonsino en su gobierno, hecho que llevó a la oposición a inflamar su discurso, afirmando que Serrano había traicionado a la Revolución. Esto lleva a la convocatoria en la Plaza Mayor por parte de los radicales de la milicia nacional con el objetivo de sublevarse, sublevación a la que pretendían unirse los republicanos. El rey, temeroso de que la alianza radical republicana acabara con su deposición, obliga a Serrano a dimitir y a entregarle la presidencia a Zorrilla. En la presidencia, Zorrilla obliga al rey a disolver las cortes y convocar elecciones para agosto de 1872, contraviniendo a la Constitución, que establecía un periodo de cuatro meses entre convocatorias, culminando así exitosamente el golpe de Estado radical. Esto llevó a un cambio del discurso del Partido Demócrata Radical, pasando de oponerse al rey y a la dinastía amadeísta a apoyarlo incondicionalmente. La colaboración del rey con los radicales llevó al Partido Constitucional y a los conservadores a retirarle su apoyo al rey y promover la abstención en las elecciones, llevando a la monarquía de Amadeo I al aislamiento. Esto llevó a que tan solo se presentaran dos candidaturas, la del Partido Demócrata Radical y la del PRDF. Además de estos, varias personas afinas al resto de partidos se presentan como independientes, desobediciendo el retraimiento promovido por éstos. Para asegurarse una cómoda mayoría absoluta, Zurrilla decidió también emplear las tácticas de manipulación electoral llevadas a cabo por Sagasta en las elecciones anteriores. Gracias a este nuevo fraude, el Partido Demócrata Radical consigue la absoluta, con 274 escáneos. El resto de las Cortes quedarían conformada por 78 miembros del PRDF y 41 independientes, de los cuales 14 eran afiliados del Partido Constitucional, 9 eran alfonsinos, 3 eran carlistas y 2 eran republicanos centralistas, contrarios a la dirección del PRDF. Los radicales emplearían su mayoría absoluta para elegir a Nicolás María Rivero como presidente del Congreso y a Ruiz Zorrilla como presidente del Gobierno. ¡Gracias!